Te soltaré Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no deje de doler Pero duele más mis pies por hacia ti correr Y de tanto esperarte me cansé Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás, contestaré Y con mi voz sé que estoy bien, nos mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Cuánto duelen las pequeñas cosas en la vida Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver ¿Cómo duele apagarlas al amanecer? ¿Cómo duele no volverte a ver? Te soñaré Te extrañaré Te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás Me llamarás Me llamarás Contestaré Y con mi voz sé que estoy bien, nos mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Gracias.